¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Renegade Racing En el vídeo de hoy vamos a ver la máquina del tiempo, coche que también está en Clash of Cash y que han metido en Renegade Racing, así que en el vídeo de hoy vamos a mejorarla al máximo si es que me da con el dinero que tengo, que imagino que sí y jugaremos unas partidas para ver cómo es este coche, ¿vale? La máquina del tiempo que la tengo mejorada con todos los powerups, ¿vale? y nada, vamos a intentar mejorarla al máximo vale, de momento nos tienen poco dinero vamos a abrir también regalos ahí está no, no quiero ver vídeos, vale, vamos a seguir mejorando a 100, a 250 ya estáis viendo todo el dinero que tengo no me está suponiendo... bueno, 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 bueno me ha salido una pintura, guay eso sí que no lo tengo al completo mejorando, mejora el turbo, mejora el control abrimos otro regalo vale, fuera 550, 600 mejora la velocidad, mejora la aceleración vale, subida de nivel tal cual mejora turbo mejora control 800 para mejorar la tracción recibimos de nuevo regalo ahí está dos super frenos me gustaría dejarseis un like si consiguiéramos mejorarla al máximo me imagino que sí ahí está vamos a mejorar vamos a achetar al máximo esta máquina del tiempo como estáis viendo como sale fuego detrás de su tubo de escape mejoramos la tracción recibimos de nuevo regalo a ver si nos diesen más pinturas eso sí que es difícil de conseguir como vais viendo ya me va costando un poquito más pero igualmente no llega a ser mucho mejoramos el control tracción de nuevo bueno, lo vamos a achetar al máximo cogemos el que va a ser el último regalo y me sale una pintura nueva para esta máquina del tiempo perfecto 1.400 1.450 y mejorado al máximo ahora me darían este coche ¿ves cuál es? así, legendario se llama así vale, sí máquina del tiempo y legendario este no sería el mejor juego del coche es el último que hay ahora el mejor del juego pero me parece a mí que ese esa última barra de calificación se la están guardando para un próximo coche que va a ser mucho mejor yo de momento voy a jugar con la máquina del tiempo coche que en Crash of Cards es legendario así que tiene que ser muy bueno y más con los power-ups de este juego que lo chetarán al máximo entonces si queréis que siga subiendo vídeos de Renegade Racing si queréis ver este coche legendario maxemeado al máximo dejad un like suscribiros para que yo vea que os gustan estos vídeos entonces voy a elegirlo vamos a elegir el coche en máquina del tiempo me habían salido pinturas voy a elegir por qué no está el dorado ahí está lo elegimos y vamos a echarnos unas partidas en esta arena de dioses como veis con el completador con el 23% había visto que había una nueva arena no sé si por aquí abajo bueno vamos a jugar unas partidas si hay una nueva arena ya la veremos arena de dioses colinas verdes vale ese es el mapa que había leído que era nuevo colinas verdes vale nivel 1 vamos allá vamos a ver también el nuevo mapa vamos a intentar ganar todas las partidas que hayan si ya se juega vamos allá es que chulo se ilumina vamos los primeros está chulísimo este coche tiene efecto ahí de neón en la parte trasera como estáis viendo que vamos no recuerdo yo que ningún coche tuviera un efecto así ahora ha dejado hemos ganado ha sido rápido a mi me ha gustado personalmente me ha gustado bastante ha sido corto pero intenso eso dijo ella vale no quiero ver anuncios ahí está hemos ganado la partida que es muy importante para que nos den puntos voy a echar una partida más y otra incluso es importante es importante recibir todo lo que nos den gratis como buen español que soy ahí está vale 44% completado nos haría completarlo al 100% si es que se puede vale con líneas verdes nivel 2 a ver si este mapa sería un poquito más largo bueno como he dicho antes que hemos jugado está bien todas las acrobacias si 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 que se ha jugado ya que trabajo ah lo que me queda no antes es que bueno se ha ayudado incluso a apagar el turbo imagino el turbo el neón que se ve detrás a lo mejor cuando se nos sacaba el turbo también deja de de iluminarse el neón es azul que veis ahí por 8 así que no se va a a apagar estamos llegando ya eh chicos queda poco hemos ganado me gusta la temática de los troncos está muy bien está y nada otra partida ganada mejor el tiempo claramente somos los mejores suscríbete para buen contenido voy a echarme la tercera y última partida vale chicos 46% completado el mapa colinas verdes nivel 3 a ver bueno quizás me eche otra partida más no se los niveles que tendrá esta colina verde madre mía pero que hacen explicándome como jugar salimos no se se ha ido la olla no se ha ido un mortal para atrás vale por 3 de turbo primeros que no se nos acabe que no se nos acabe ahí está bueno 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 vale hay uno que solo nos sigue los los otros la verdad que va muy por detrás no se ha ido ganado fácil recibimos un poquito de dinero que nos viene muy bien tenemos de sobra imagino para para mejorar el coche este legendario a ver chicos si hay más niveles a ver el muelle bueno se acaban ya colinas verdes que nos lo ponen ahí de primeras para que veamos el nuevo mapa me ha gustado de tres niveles de colinas verdes así que nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado la máquina del tiempo después subo vídeo si veo likes vendré con el coche legendario no es que sea legendario sino que se llama así legendario y punto tiene pinta de ser muy rápido muy bueno y nada nos vemos en un próximo vídeo de Renegade Racing adiós chavales